hola hola dios le bendiga saludo para todo aquí estoy mostrando en este vídeo la peluca de trenza que yo hice el vídeo está por ahí de cómo hice esta trenza por si no lo ha visto te invito para que vea cómo hice esta trenza es un color rosado con rojo y blanco y es así es el estilo que quedó de esta trenza esta trenza es un color rosado intenso y está ligado con un color vino rojo y si quiere ver cómo hice la peluca está por ahí el vídeo y también esta peluca me demoró en hacerla 20 minutos la peluca original porque esta peluca ya yo le he hecho tres estilos y este es el tercer estilo que le hago en trenza mira este es un color rojo que ya tenía y yo le ligue el este rosado con blanco en las puntas y también es una peluca con palta invisible es del iphone y este el cabello que yo usé fue un cabello de hacer trenza para hacer las trenzas que ustedes ven en la peluca y originalmente la peluca yo la hice también de pelo de hacer trenza también me demoré en hacer esto como algunos 20 o 25 minutos para instalar el cabello miren así es que se ve estas trenzas que yo me hice con estas pelucas y así este largo es como un 18 y 14 en la parte de adelante pero me encantó como quedó no está la difícil de hacer esta peluca porque lo único que yo hice fue ponerle el cabello rosado ya que esto es una peluca que yo había hecho anteriormente el la primer primer vídeo de cómo hacer la peluca sin la trenza está ahí también y también el vídeo de cómo hice la trenza primero en rojo y ahora en rosado todos esos vídeos está ahí se lo dejé para compartirlo con ustedes si quieren verlo pueden visitarlo mira así quedó por la parte de atrás mi trenza con esta peluca luego esta misma peluca sabe voy a quitarle toda la trenza y la voy a dejar el rojo con rosado para hacer la rizada y quiero mostrarte lo en otro vídeo de cuando yo esté soltando le la trenza a esta peluca el motivo de este vídeo es para que vean que con una peluca puede hacer muchos diferentes estilos y ya no estoy hecho varios estilos y mira a la próxima vez en otro vídeo le dije que le voy a hacer el griso a la peluca le voy a hacer el pelo suelto a esta misma peluca usando este el pelo de hacer trenza este que tengo puesto porque va a ser un rosado con rojo con rojo color vino espero que te guste el vídeo si te gustó dale like y suscríbete no te olvides de papá dios que cristo te ama antes de irme del vídeo se me olvidó decirle que tengo puesto un ostero vestido que yo hice si quiere ver cómo se hace este vestido aquí mismo en este canal lo puede encontrar este vestido rosado así quedó esta peluca va a bailar y